¡Y está el lazo! Y ahora volvemos a donde estábamos, el partido empatado. Cuando todos pensaban que era un mal día, sale el sol. Sí, señores, el partido se empata, vuelve la alegría. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Atentos a que se viene. ¡Gol!